Happy birthday a los dos. Felicidad, felicidad, felicidad. No, mamá, no, mamá. Somos cantos a él. A mí no le importa. Y Juan Samuel. ¡Súbete, súbete! ¡Yay! ¡Paraíso! ¡Párate, párate! ¡Servando a los cuatro del cumpleaños de Juan Samuel! ¡Feliz día! ¡Que lo pase con mucha alegría! ¡Muchos años de paz y amoría! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! 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 No, pero es que eso es lo que quería, es que era un cake de cookies. ¿Es un cake de cookies? ¿Es un cake? ¿Un pedacito?